Quiero hablarles de dos santos muy importantes. Uno es español, el otro es francés. Uno es un hombre, el otro es una mujer. Uno murió a la edad 46. Mientras se dirija a evangelizar a la gente de China, la otra murió a pocas millas de donde creció. Lo que estos dos santos tienen en común es que ambos son los santos patrones o patronos de misioneros. Estos santos son San Francisco Javier y Santa Teresa de Lezú. San Francisco Javier, el tocayo de nuestra parroquia, quien viajó desde su natal España a la India, a Japón y China para llevar el evangelio de Jesucristo. Santa Teresa de Lezú se crió en el norte de Francia. Se convirtió en hermana Carmelita antes de morir a la edad 24 años, a pocos kilómetros de donde creció. Estos dos santos vivieron separados por 300 años. Pero cada uno puede enseñarnos mucho sobre lo que significa ser un discípulo. Cada uno estaba profundamente enamorado de Jesucristo y de su iglesia. Cada uno tuvo el valor de seguir la voluntad de Dios en sus vidas. Cada uno se preocupó profundamente por la conversión de sus hermanos y hermanas ya fuera al lado o al otro lado del mundo. Pero cuando miras las vidas de estos dos grandes santos y realmente de cualquier santo, tenían una cosa muy importante en común. La oración era una prioridad en sus vidas. La oración era la base de su día. Los santos generalmente vivían vidas ocupadas como nosotros. Por lo que no era común que los santos tuvieran mucho tiempo libre en sus manos. Pero la oración era una prioridad. Para ser discípulos valiosos, para ser misioneros poderosos, para conocer al Señor, tenemos que ser personas de oración. Los apóstoles lo sabían y por eso después de ver a Jesús orando, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les enseñó el Padre Nuestro. En esta hermosa oración aprendemos a hablar con Dios Padre. Alabamos su santo nombre. Pedimos que su voluntad se cumpla en este mundo. Pedimos la fortaleza para pasar el día. Pedimos el perdón de nuestros pecados y la capacidad de perdonar a los demás. Mis hermanos y hermanas, en la oración es que encontramos a Dios. Así que tengo algunos consejos prácticos para que se convierten en hombres y mujeres de oración. Primero, necesitamos orar todos los días. Todos los días. Una parte de cada día. Cada día se debe dedicar a Dios para hablarle y escucharlo. Segundo, tenemos que hacer de la oración una prioridad. Como dijo un vez un monje sabio, si no estás convencido que la oración es la mejor manera de usar tu tiempo, nunca encontrarás tiempo para orar. Otra vez, si no estás convencido de que la oración es la mejor manera de usar tu tiempo, nunca encontrarás tiempo para orar. Y tercero, necesitamos orar con y por los demás. La oración de intercesión es poderosa y eficaz. En la primera lectura de hoy, escuchamos a Abraham intercediendo por su pueblo. Podemos hacer esto los unos por los otros, por el Papa Francisco, por nuestra comunidad, por nuestros enemigos. Podemos orar los unos por los otros. Y podemos orar unos con otros. Las familias, especialmente, que quieren vivir la fe, deben orar juntas. Las parejas que quieren tener una relación centrada en Cristo, deben orar juntas. En nuestra parroquia, deberíamos estar orando juntos mucho más. Nunca tengamos miedo de orar juntos. En la oración, es que encontramos el Señor. Es el Señor quien nos alimenta y nos sostiene. En la oración, es que se hacen santos. San Francisco Javier, Santa Teresa de Lisieux y nosotros.